Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otro video. En esta ocasión, ya se nos ha venido el evento de verano 2017 aquí en Kantai Collection. Y como ya es costumbre en mi canal, debo grabarlo. Incluido la sufrimiento, la sala, la arena, todo lo demás que digan, el frustración y bueno... Como siempre, bueno, o mejor dicho, la costumbre ahora es en los eventos. El primer mapa es un submarino. Así que no hubo mucho problema. Y no, no es la típica submarin Hime, es nueva. Esta de aquí es nueva. Aunque eso no va a cambiar el hecho de que va a ser fácil. Por eso L1 siempre es en Hard. Muy bien, Shimushu, Asashimo, Agano, Isuzu, Ryuho e Ise. No, Ise no, esta es Hyuga. Se ven casi iguales. Muy bien, ya empecemos. ¡Hala, Kuna! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Jota! Porque vamos a tener que dar aquí la vuelta. ¿Qué pasa? Si se preguntan por qué no he tomado una flota para ir por acá, es que hay muchos combates. Aquí solo hay... G, D y P. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo hay que sobrevivir, así que no creo que sea un problema. ¡iva, Su! ¡Vamos! ¡Ambadada, Su! ¡No, Am! ¡No, no, no! ¡Ise, Ise! ¡Tienes que pegarle a los Torpedo Cruises! ¡Esos son los más peligrosos! ¡No sabía que Asashimo tenía un...! ¡Vamos! ¡Lo que me preocupa son esos Torpedo Cruisers! ¡Etps! ¡¿Me preocupas demasiado, pero no estás en el estado de gran nivel, para que necesiten el terrain? ¡La chuva de la rampa ya! ¡Déjate vamos! ¡Déjate vamos! ¡In backstage! ¡Déjate! Lo ideal es dejarlos en naranja, para que no puedan hacer un closing torpe... ¡No se puede empezar, ¿eh? ¡No se puede empezar! ¡Mushu! Un poco... No se puede pasar, ¿no creen? Bueno... Shimushu es muy... frágil, considerando que es un escorpión, ni siquiera un destructor. Ah... Ah... De hecho, será que... Bueno... ¡Shimushu! ¡Shimushu! ¡Shushushuuu! No importa, sé que puedo hacerlo... En el peor de los casos... Iré por la ruta extrema... De utilizar soporte... Y sí, ya me tomé la molestia para tener todos en alta moral para eso, así que no va a haber problemas en esta ocasión. ¿Cuál es la preparación de la noche? Muy bien... Nos hicimos cargo de ese pequeño problema... Toda fue mala suerte, sigamos con el siguiente nodo. Los trompederos son un problema, pero ocuparse de ellos antes de que hagan algo peligroso es sencillo... Siempre y cuando tus barcos le atinen... Deین es sencillo... SIN... ¡Esther, STAM DE EZ schon! ¡Itsi! ¡Eso es un buen giro! ¡Ni! ¡Enquantar un gran transición! ¡¿Y es ? ¡Vete la bomba, chf! ¡Vete la bomba! ¡Le seb town! ¡Vete la bomba, chf! ¡Para que nos vamos a entrar en suyszto! ¡He he he! ¡Esta es con su voz de Isuzu! ¡Vete la bomba! ¡Ni! ¡No es yo! ¡El poder del aeropuerto de la ¡Claro! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡De acuerdo! Vamos a empezar. ¡Llue a la batalla! Ah, no hubo problema. ¿El cansaeque ha活ido? ¡Ah, ya está! ¡Esto es el poder de Kūbona, Ryuhon! ¡Eso es el poder de la humanidad! ... ... ... ... ... ... ¿Qué diablos es esto? ¿Es una loli? ¿En serio? ¿Y qué carajos son estos cosas? ¿Esas son patas? Como sea. ¡Y esto no está bien! ¡No lo he oído! ¡Nos los 5-6 haricones en estado! ¡Ah! ¡Nos vamos! ¡Las ir a la tercera parte al red! ¡Ah, etc! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Irante! ¡Tatapete! ¡Estar un saludo! ¡Ah! ¡Estaré un saludo! ¡De que no habrá un saludo! ¡Esta es un saludo! ¡Ni长ia! ¡Vamos! ¡Esp naceteði! ¡Ah, es nick ID! ¡Ahh, es nick ID! ¡Está bien! ¡Está bien posible! ¡Vamos a seguir! ¡Ager! ¡Akanu, ¿verdad? ¡Vamos a empezar! Entonces, ¡ahí! ¡Yah! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ir a la ruta del mar! ¡Vamos a ir a la ruta del mar! ¡Vamos a ir a la ruta del mar! ¡Vamos, ya está! ¡No me vas a decir que me detenga! Lo haré, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¿Por qué rayos ponen un carrera en un mapa de submarinos? ¡No! ¡Pero no hay enemigos! ¡Vamos! 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 ¡Lo más probable es que falle! ¡O un Scratch Damage, claro! ¡No me voy a tomar la molestia de destruir a esta cosa! ¡Suscríbete al canal de Maripa! ¡No me voy a tomar la molestia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nomossus! ¡No me voy a tomar la molestia! ¡Es aún así! ¡Entonces no, no me voy a tomar la molestia! ¡Hatare! ¡Ah! ¡No me voy a tomar la molestia! ¡¿Hm?! 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 ¡Siree! ¡Hm! 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 El único problema sería llegar hasta el nado de jefe. Si le dan a Shimushu, estoy jodido. Y hasta donde yo sé, puedes llevar hasta cuatro escorts. ¿Qué tan efectivo sería eso? Esos son tan débiles como el papel. Buenos en Anti-Submarine Warfare, pero muy frágiles. Demasiado frágiles. ¡Hm! Muy bien, segundo sorti. Bueno, tercero. Pero no cuenten esa retirada. Segunda pasada. Llegamos al jefe, no creo que sea difícil hundirle. ¿Hm? Solo tenemos que evitar que ese Nukai Clash... ¿Nos dejen Taiha? ¡Vamos, Shimushu! ¡Confío en ti! A pesar de todo lo que dije aquella vez que te obtuve. No, es cierto. ¿Cuál es una...? ¡Guau, qué obvio! ¡New Submarine Princess! ¿Cómo le dirán en japonés? Como sea, tenemos que evitar que nos dejen rojo a alguien. ¡Bien! No destruimos nada, eso es malo. ¡Como que seas... transmisado。 ¡Ilguamos, Shimushu! ¡No te preocupes, Shimushu! ¡No te preocupes, Shimushu! ¡Gimushu! ¡Oh, sus alojado, Shimushu! ¡Te preocupes que tienes que buscar! ¡Quíjate algo! ¡Hm! 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 ¡La escena. ¡Ha! Solo es una super bonita de una. ¡Vamos,VI! ¡Eso es... ¡Vamos a fairly bien! ¡Hm...! ¡Oh, invadirá que no hay nada! ¡Para un poco! ¡Vamos! ¡Eso es elismo de la. ¡En serio, servido! ¡Para un poquito! ¡Yup! ¡Hm... Pero nada, solo se les ha perdido el clear flashing principal. ¡Y bueno, solo se nos ha perdido! No, no, ¿no? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Pero que veras que no, pero que veras que no es fácil! ¡No, no! ¡Hazte una vez que no! ¡Hazte una vez que lo haré! ¡Hazte una vez que lo haré! ¡Hazte una vez que te quedes! ¡Hazte una vez que te he ido! Ah, ¿cómo haces? ¿Sumushu? ¿1? ¿Sumushu? Me sorprende que Shumushu esté ganando el MVP. No, no me estoy quejando, no crean. Ryu y yo... Iba de ser Ryuhu, pero Ryuhu es la que tengo acá. ¡No, no! No, no, no. Un poco de agua, ¿no? En estos instantes agradezco que los deberes que he tenido en estos meses hayan causado que acumulan tantos recursos. Así podría gastar a fondo. Porque no tiene la armadura completa. ¡Demonios! Muy bien chicos, tercera llegada al jefe. Y también son las tres y media de la mañana. Eh, no, espero, creo que... No, tres y quince. Pero es casi lo mismo. Esto es lo que pasa cuando no tienes buen internet y tienes que esperar hasta altas horas de la mañana. Pero bueno, uno tiene que aprovechar con los días de tiempo. Pero bueno, uno tiene que aprovechar con los días de tiempo. ¿Qué pasa? Shhh... Te me vas a morir en un rato, así que... No hables. 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 No edo, no edesco. Me toozca. No hables. Dejen, ¡tienesnos decidiarte! ¡Demonios de agua. Ya voy a llegar, refiler. ¡Eere! ¡No! ¡Isato de agua. ¡Yu-oh! ¡Ryuho! ¡Ya está! De hecho, hay que estar en rojo, asi que podría ser un daño un poco significante. ¡Mi... ¡Ryuho! ¡Ya está! ¡Escarmed! ¡Soy de las salas de ingresos! ¡Hahahahha...! ¡están sacando una aterrullas! ¡No, no! ¡Todo esto! ¡Hoy a traer! No es cierto, la alineación que tengo es Head-On. ¡Peroleo! ¡Puede que esto no sea bueno, chicos! ¡Eso está! ¡Eso está! Bueno, ¡es que ahora vamos! ¡No! ¡Lo esta es! Vale, ¡háganlo! ¡Eso está, no! ¡Entendemos todo! ¡Se puede! ¡Lo quiera! ¡Todo esto! ¡Súper como un hermano! ¡Estás algo por Aqui! ¡Esto es... ¡Ahh, no! ¡Esto fue usted! ¡Oh! ¡Eso solo es acabé! ¡Para que he llegado! ¡¿Eh?! ¡¿Agana?! ¡Eso se está produciendo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, Yahagi! ¡Esto es la habilidad de Aganagata! ¡Mirad! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Esto sería la cuarta pasada, ¿verdad? Y en cuenta total sería la séptima. Tuve unos pequeños problemas. ¿Y ahora mismo Isuzu está en chuja, así que no sé qué tan bien podrá terminar esto. ¿Sería buena idea si me tocara a Green Tea? ¡Suscríbete! 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 ¡Againo! ¡Te le das la de Agana! ¡Vale a Dios! ¡Esmercada! ¡Vale a Egana! ¡Vale a Egana, Egana! ¡Muy bien! Compensó lo de... ¡Y sus! Así que ahora estamos igualados, chicos. Aunque si ella sigue fallando... ¡Vamos, vamos, Asashimo! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Esperen! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bien hecho, Agano! La verdad es que no tengo idea si llegaría a matar a este tipo en una de estas. ¡Ah, bueno! Se sigue riendo. Estoy seguro que esa risa cambiará de oriqueo una vez que la mate. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡M-Mita! ¡Yahagi! ¡Esto es el poder de Aganagata! ¡Iku! Hasta ahora no hay ningún rap raro, pero no importa. ¡No hay un regalo de Aganagata! ¡No hay un regalo de Aganagata! ¡No hay un regalo de Aganagata! ¡No me parece! ¡No! ¿Hm? ¿Tienes algo? ¿Hm? ¿Kinusenshu? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Hm? ¿Me parece? ¿O ese nuke ahí es distinto? Creo que sí. Y esos submarinos también son distintos. ¡No te pierdas! 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 ¡Oh no! ¡Oh Shimushu! Bien esquivado. Sí, le cambié un poco el equipamiento para que pudiera atacar antes. ¡Ah! Diablos y susu... Le quité los Seaplane Bombers y le puse un Seaplane Fighter y un Remcon. gladiación son la batalla. ¡Si es el paraikan! ¡No te pierdas! O sea, llega la batalla. ¡Asia Scalpa lavada! Backa caja el Rubio, ¡No te pierdas! ¡Si es con una sola batalla! ¡¡Oh no, en una sola batalla! Honestly, vosotroshammer me wiggle enMM. Bueno... ¡No, no, no! ¡H great! ¡Shimushu está mucho! Es una fate puesta. ¡Suscríbete! ¡Gracias, ¡hazte! Voy a ir a la guerra. ¡Pero despegue! De acuerdo... No lo quiero decir. ¡Vamos a ver si podemos tumbarlo! Me voy a ir a la puerta de la puerta. ¡Qué pasa! ¿No? Debería. ¡Para esto! ¡Feliz! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para esto! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenía que hacerlo Hyuga, ¿no? Gracias por ver el rango. ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Domossu! ¡Shimushu! ¡Aunasí! ¿1? ¿Suuu? ¡Aunasí! 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 Dio ese daño que hizo al principio con el opening. ¡Eh! No conseguí ningún barco raro aquí. No importa. Guardo mis slots para los siguientes barcos que vienen. Y... En realidad... El E1 difícil no da mucha cosa. Cuatro de estas comidas que casi nunca uso. Que es para restaurar la moral. Un Furniture Fairy que tampoco uso porque... Me gusta guardar las cosas y nunca usarlas. Eh... ¿Cómo eran estos? Combat Rations. Y un... ¿Este cuál es? Depth Charge. Creo que es 95. No sé. No recuerdo cuál era el tipo. Eh... También nos dan el Swordfish. Que es una basura. ¿Lo ven? Dos estrellas. Estoy seguro que tiene stats así como el del... Fighter... 96 creo. Viene uno completo. Viene uno completo. Con esto desbloqueamos el E2. ¡Ey! ¡Miren quién está ahí! ¡Nemesis! 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 Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este video de aquí. Aunque en realidad no creo que les haya gustado. O sí. Quizás no. Probablemente lo ignoren. El E1 suele ser ignorado casi siempre. Por obvias razones. Pero no importa. Lo mejor viene... En el siguiente... En el mismísimo siguiente mapa. Porque la necklace ya nos va a sacar la mierda. Ya... Ya verán. Ya verán. ¡Gracias! Así que chicos. Los veré en el siguiente video. Del evento de verano 2017 de Kantae Collection. ¿Hasta la próxima? No. No. Ups. Yo quería que sonara este de aquí. No. ¡Sí!